Pues buenas tardes aquí en el hormiguero, precisamente en la fiesta de la cueva. La fiesta de la cueva, Alfonso, qué envidia, bueno. Sí, pues de alguna manera este asunto de la cueva está ligado con lo que comentas, ¿no? Es también, o sea, en relación con el POET, el programa este de ordenamiento territorial y ecológico que no ha podido salir y el terreno que está en hierbabuena, que no está del otro lado de lo que es la bufa, ¿sí? Como bien lo dices, pues es una zona que está, seguramente va a detonar su desarrollo urbano por el mismo asunto de la construcción del centro comercial de la aldea, ¿sí? Que ya, como sabes, ha generado algunos problemas, como fue en noviembre pasado porque... Las canchas de fútbol, ¿no? Por la cancha de fútbol, ¿sí? Que pues durante decenas de años había estado en posesión de los vecinos del lugar, de la comunidad y salió un dueño y pues se les quitó, ¿no? Lo perdieron. Bueno, ahora los terrenos que están en disputa, ¿sí? Que la gente que los tiene en posesión señala que se los quiere despojar de la propiedad, la asociación que se llama Burócratas Guanajuatenses. Solidaridad Burócrata o algo así, ¿no? Solidaridad Burócrata Guanajuatense, sí. Son tres hectáreas las que estarían en disputa, ¿sí? El municipio dice que quien ha acreditado la propiedad es la asociación. Entonces, pues el problema se ve que puede crecer, ¿sí? Porque además es una zona, como te digo, susceptible de desarrollo, ¿no? Los campesinos están en posesión, pero ¿qué hacen con esa zona en este momento? ¿Cómo la utilizan? Tienen algunos, tienen algunas casas, pero muy precarias. No, no todo el terreno está usado, ¿no? Está en posesión total, pues, se podría decir así. Pero los van a tener que desalojar. Pues van a, va a haber una disputa ahí por la tierra importante. Tenemos, ¿tienes el número de familias aproximadas que están ocupando ahorita la zona? Ahí hay unos caminos muy de terracería y hay este, muy difícil acceso, ¿sí? Y llevar los servicios hasta allá, pues, no va a ser sencillo. Aunque, bueno, en la asociación esta, que dice el secretario del ayuntamiento, Carlos Torres, ella tiene más de 30 años, hay gente muy conocida de Guanajuato, ¿sí? Este, como por ejemplo, por ahí está confirmado que está el licenciado Daniel Chowell, Eduardo Trujillo, Virginia Cano, una persona que trabajó en la, en el gobierno municipal, en la administración pasada. ¿Ellos conforman esta asociación Solidaridad Burócrata? Sí, son parte de esta asociación. ¿Qué objetivo social tiene la asociación? ¿Perdón? ¿Qué objetivo social tiene la asociación? ¿Desarrollar vivienda para...? Sí, pues, este, obtener, pues, desarrollar vivienda, exactamente eso es, ¿sí? Pero entre ellos mismos hay problemas. Al parecer no se ha definido bien quién es el representante legal, porque a finales del 2017 del año pasado les negaron un permiso para que, para venta, ¿sí? Entonces, pues, ahí siguen, esto está enredado, ¿sí? No habrá de otra más que ir al registro público. Pues sí. Y tener los datos en el registro público, tanto de quién es la asociación Solidaridad Burócrata, quiénes son sus representantes legales, sus titulares y de quién es propiedad del terreno. Pero bueno, pues sí, sí se vuelve materia importante para investigar. Sí, 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 porque la gente que alega que los están despojando señala que el director del catástroro, Raúl Arrieta, está beneficiando a esta gente, ¿no? A la gente de la asociación. Pues ahí está enredado el asunto. Pero sí es un tema que habrá que seguir investigando. No, no se ha producido ninguna manifestación, ninguna inconformidad. Todo esto todavía disputa nada más. Sí, exacto. Verbal, correcto. Bueno, pues seguimos atentos. Disfruta de la fiesta de la cueva. Pues estamos, pasamos el reporte. Y platicamos. Y esperemos que todo vaya en calma. Platicamos posteriormente. Gracias, Alfonso. Hasta luego, que estés bien.